Oye, mira que va para ti Por donde quieras te vayas Yo te iré en tu camino Con el grito de mi amor Yo me quedaré contigo Yo dije que te quiero No nos puedes llegar A mi caso, por favor Que estaré agradecido ¡Vamos! ¡Aro! ¡Sí! Yo te seguiré en tu camino Por donde quieras te vayas Por donde quieras te vayas Yo te seguiré en tu camino Yo te seguiré en tu camino Por donde quieras te vayas Con el grito de mi amor Y sin ti yo me vuelvo Yo te seguiré en tu camino Por donde quieras te vayas Yo te seguiré en tu camino Yo te seguiré buscando De seguir en tu camino, por donde quiera que vayas Donde sigue, donde sigue, donde sigue, donde sigue Donde sigue, donde sigue Donde sigue, donde sigue, donde sigue Donde sigue, donde sigue, donde sigue Donde sigue, donde sigue